Quiero informarles, no una buena noticia, la influenza se complicó y se volvió neumonía y por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto bajo vigilancia de ellos y medicamento. El pasado 15 de mayo trascendió que el concierto de Ana Gabriel, programado para ese día en la arena Movistar de Chile, sería pospuesto por un cuadro severo de influenza que contrajo la cantante. Ana Gabriel fue diagnosticada con influenza. Por esta razón, dicho evento fue aplazado para el 20 de mayo, pues sus médicos le recomendaron reposo total. Más tarde, la famosa sorprendió en las redes sociales con un video desde el hospital, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud. Su video, la sinaloense explicó que tras la presentación del pasado lunes fue ingresada al hospital donde le diagnosticaron influenza que de no ser tratada a tiempo podría causar neumonía. Empeoró el estado de salud de Ana Gabriel. Tras varios días de dar a conocer que fue hospitalizada al intérprete de Simplemente Amigos, utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores de su salud, que empeoró luego de ser diagnosticada de influenza. Esto derivó en la que la cantante no se presentaría y pospusiera de nuevo su concierto el pasado lunes 20 de mayo. Ahora la presentación de Chile se llevará a cabo el 7 de junio y en Paraguay el 11 de este mismo mes. Aunque la cantante aseguró que su salud mejoraría con un poco de reposo, en esta ocasión volvió a preocuparse a sus fans al revelar que sigue delicada. A través de sus redes sociales, Ana Gabriel publicó un video en el que informó que la influenza que padece tuvo complicaciones al grado de llegar a una neumonía. Amigos, quiero informarles, no una buena noticia, la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas, debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos y medicamentos. La artista confesó que su salud se vio aún más afectada, ya que no acató las indicaciones médicas. Por esta razón pidió que sus seguidores que la sigan apoyando en este momento de adversidad para así continuar con su gira programada hasta diciembre. Quizá me sentí valiente y pues no hice caso de las indicaciones médicas, pero bueno, aquí estoy aún así con todo y mi pesar comunicarles lo que estaba sucediendo. Continuó. Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano, pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre. Lo anterior derivó a que la cantante volviera a posponer las fechas que tenía programadas en Chile y Paraguay. Sus usuarios reaccionaron inmediato al video de Ana Gabriel y llenaron de comentarios en apoyo al artista. ¿Qué es neumonía? Para los que no saben qué es neumonía, de acuerdo con el portal Mayo Clinic, la neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus material purulento, lo que provoca tos con flema o pus fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Diversos microorganismos como bacterias, virus y hongos pueden provocar neumonía. La neumonía puede variar en gravedad desde suave a potencialmente mortal. Es grave en bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años y personas con problemas de salud o sistemas inmunitarios debilitados.